Recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo Ay que soledad si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver esto es lo que te diré Que mucho te extraño Que me hace daño Que lleva un año y sigo pensando Cómo fue que pude perderla a usted Me acuerdo tú y yo Éramos uno los dos Vino descontrol y pepa Y amor extraño el sabor Y ese calor que me dabas al amanecer Me recuerdo yo No me pensé que te hice Como quiera me recibiste Y me has estado en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste, no te despediste Pa' que todo lo que te hice Ahora el que llora soy yo Ay que soledad si pudiera yo Controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice Mal Y si pudiera yo Controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice Mal Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Sigo extrañándote Tuditas la noche es extrañándote Nicky 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 Jan Sara White Black La Industria Inc Gracias por ver el video.